Tienes penes, aprender español Hola amigos, si estáis pensando en trabajar en España necesitaréis un currículum en español para que las empresas os conozcan Vamos a aprender cómo hacer el currículum en español Lo primero que hay que poner son los datos personales tu nombre y apellidos Yo soy Tio Spanish Luego ponemos la dirección, el sitio donde vives Primero ponemos la calle, calle del aprendiz y la ciudad donde vivimos, Madrid Tenemos que poner los datos de contacto para que puedan contactar con nosotros Ponemos el teléfono para que puedan llamarnos y ponemos el correo electrónico o email Por si quieren contactarnos por internet Es normal también poner la fecha de nacimiento para que puedan saber nuestra edad Podemos añadir otros datos que pueden ser interesantes para las empresas Por ejemplo, si tenemos carnet de conducir y vehículo Carnet de conducir B y vehículo propio Podemos poner si tenemos disponibilidad para viajar En este apartado se recomienda poner una fotografía de nosotros en la que salgamos bien guapos Ahora vamos a poner nuestra formación Los estudios que tenemos Se suele poner en orden de importancia Lo más importante o lo más reciente Primero ponemos el título o el nombre de los estudios Donde lo estudiaste y las fechas Por ejemplo, si has ido a la universidad ponemos el título filología hispánica La universidad donde lo hemos estudiado Universidad de Madrid Y las fechas de los estudios De 2000 a 2004 Si tienes otros títulos También debes ponerlos Un máster Un doctorado Formación profesional Seguimos con la experiencia laboral Los sitios en los que hemos trabajado Ponemos el puesto de trabajo Profesor de español La empresa para la que hemos trabajado Academia bla 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 Y ponemos las fechas que hemos estado en el trabajo Desde septiembre de 2012 Hasta diciembre de 2018 Si todavía seguimos trabajando allí Ponemos hasta la actualidad Si queremos Podemos especificar las tareas que realizábamos Impartir clases de español para extranjeros Preparación de materiales y actividades Así vamos poniendo uno a uno Todos los sitios donde hemos trabajado Pasamos a la parte de conocimientos Podemos agruparlos por categorías Idiomas Inglés Francés Portugués Y el nivel que tenemos Nivel inicial Nivel medio Nivel avanzado Podemos poner los conocimientos informáticos Ponemos el nombre de los programas Y el nivel Word, Excel, PowerPoint Nivel avanzado Adobe Suite Nivel medio Pues ya está Tenemos nuestro currículum Ahora a buscar trabajo Mucha suerte Un saludo Y hasta la próxima Gracias por ver el video.